Muy buenas Barbones, que tal, como estamos, aquí va Man, el día de hoy vamos a jugar con Rammus 7 en la jungla, el buen Rammus, God Rammus Que pasa con Rammus 7, pues bueno, porque hay un Maestro Yi y una Seri, y Rammus es un excelente pick para hacer counter a estos dos campeones, sobre todo a Seri Porque Seri, si ustedes saben, hace muchos autoataques en uno solo, no es que sea un autoataque nada más, no, son varios Entonces Rammus refleja bastante más daño a Seri, y otra cosa, porque la verdad ahora no puedo jugar muy bien Las cosas como son, y es porque me he quemado los dos dedos, estos dos dedos de aquí que estoy moviendo, pues se me han quemado No se nota mucho en cámara, y la verdad no es tanto una quemadura que digas, wow, más que nada fue una quemadura por agarrar una taza muy caliente Lo que pasó fue que yo estaba calentando un poco de café, metí la taza al micro, y la taza es de porcelana Pero al parecer el mango no, que el mango también parece de porcelana, o sea, lo parece, pero no Como que tiene un acabado de metal o algo, y que pasó, que cuando agarré eso, pues, poeumba, me quemé todo el dedazo Gente, y pues ni modo, que se le va a hacer, son cosas que pasan, y pues eso, ahora me duele un poco, la verdad, pero pues no importa, no importa, gente Lo que importa es subir el gameplay diario y no fallar Ahí tengo de hecho un de este de agüita helada, porque me duele un poco, sinceramente Además el Rammus no me exige tanto presionar las habilidades, por lo que pues es bastante sencillito, sinceramente Ahora, ¿puedo gankear Topsa? Y probablemente sí, de hecho me convenga un gankearle con Rammuset en top Y buscar algo, mira, uy, cuidado, no, está muy adelantado Aparte es una Vayne, y yo sé que Vayne necesita, pues, algo de chances para poder escalar, ¿no? Voy a hacer esto rápido, porque creo que hay uno para acá el de este Le voy a avisar al de este, porque si lo hacen, pues eso Si te pelea, perfecto, eh, ahí voy para allá No te la acerques, no te la acerques, no te la acerques No, se la acercó, eh Justo lo que no tenía que hacer, se la acercó Uy, buena, doble, ojo la serie, eh Aquí está la serie, no, por serio Ok, se fue hasta allá No pasa nada, ah, lo único que no tenía que hacer el Pyke era acercarse ahí, amigo Uh, mira Vamos, 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 vamos Ficarse la serie Cuidado Sale corriendo, eh Tiene bastante movilidad Uy, cuidado Bueno, fue uno a uno A ver, una que no la asistencia, no me quejo Estuvo bien Eh, aparte ni siquiera tengo cota todavía O sea, que, bueno, no estuvo mal La pasable, pasable Y me puedo ir a hacer el cangrejito de bot después de hacer este zapete Gente, pues, bueno, si quieres dejarle un likeazo Y suscribirse al canal Están bienvenidos Este video no lo voy a editar Como digo, me duele bastante el dedo No lo parece, pero sí, estos dos dedos Me duele Me duele Me arde Espero que, pues, no sé Espero que no se me hagan polla Que muchas veces con estas cosas Pues, de hecho, ya se estaba haciendo una Y no espero Porque, bueno, ya saben, ¿no? Quien se ha quemado Pues eso Es lo que pasa Entonces, ni modo Son cosas que pasan Y, pues, hay que aguantarse un poco, ¿no? Aguantarse Y ya está Vamos para allá Para que vean el sacrificio que hago por ustedes Por traerles video diario, papá Para no fallar A ver Vamos a farmear Uy, cuidado Aquí hay que ayudar, ¿eh? No, estoy mal No tengo la Ok, tal vez no Tan mal Le quitamos el Tau Se lo farmean Bien Uy, bien, viene el otro Cuidado Le quito el de este Me tengo que mover yo Porque si no Eh, tranquilo Uy, Dios Ah Uy, no, amigo No Locura total, ¿eh? Locura total A ver, yo sé que con Rammus Pues no voy a carrear Haciendo daño Porque Rammus no carrea Haciendo eso Lo que hace Rammus es Eh Pone la jugada Para que su equipo En este caso un set Pues haga lo que tiene que hacer, ¿no? Hay algo, gente Y no sé si quién me puede resolver esta duda Que se me ha movido en configuración Y antes no me pasaba Y la verdad Y la verdad es que me molesta Eh, pero por alguna razón pasa así Lo que pasa es que yo cuando jugaba antes Lo que hacía Cuando bloqueaba un objetivo Era Loqueaba el objetivo Y después de bloquearlo Ya ves que abajo Tienes el botón Tienes el botón para torres Y minions, ¿no? Pues lo que me pasa ahora No sé si sea solo con campeones De autoataque potenciado Es que cuando yo Para cancelar De tener Eh A un objetivo fijado Lo que hacía Es que atacaba A los minions cercanos, ¿no? Por ejemplo Si tú estás Peleando en topside, ¿no? Y Y quieres cancelar El El bloqueo Que tienes hacia el objetivo Lo que hacía yo Es que atacaba A un minion cercano Y se quitaba ese bloqueo Que Ahora me pasa que Con muchos campeones No se quita O sea Sí o sí Se sigue bloqueado Y se sigue manteniendo Voy a ver si puedo Demostrarlo aquí A ver si sale Mira, por ejemplo aquí Si yo quiero cancelar Uy, no, bueno Por ejemplo Si yo quiero cancelar El bloqueo al Thresh Uy, Dios Casi No, no se va mal Uy, mira Está ya aquí Es que La movilidad Que tiene Seri Absurda, ¿eh? Pero Seri lo que tiene miedo Es que yo la alcance a atrapar Pues no tengo smite Me lo va a robar Casi me lo roban, ¿eh? Cuidado Me voy a farmear Ah, farmeatela Listo Me lo Me voy Me voy Adiós Amor Me voy Esta vez Me mataron Me tragué bastante daño ahí Cayó el gym A la mía Voy a comprar metavis Este juego A ver Que tenemos de ítem Recomendado El No lo sé Este ítem Del convergencia La verdad Es que yo creo Que voy a ir primero Por placa No, ¿sabes qué? El guantelete mejor Algo de armadura Ahí daño No viene mal Para el Rammus Aparte de slow El sé que no está mal Pero ahora voy a priorizar Otro clase de daño Así que, bueno Yo considero A Rammus Un muy buen counter Para ser Son campeones Que como maestro Y dependen tanto De su daño Por autoataques Y no tienen casi De daño Por habilidades Que les tiras El town Y ya está Y de hecho Vamos a ir a campearla Seguramente O me podría hacer El heraldo El heraldo También Mira Ya le están ganando Ya la línea Sola Así que, bueno Pues toca ser El heraldo Supongo Nada mal Nada mal Entonces Hacerle counter a Seri Recomendado Rammus Rammusete, gente Voy por acá Obviamente Para maestro Y es como What? Hola Juraba que el maestro Y iba a correr ¿Sabes? El maestro heraldo Yo lo puedo hacer No te preocupes Amigo Lo hago yo solo Y me duele un poco La verdad Me duele un poco El dedo Me arde Es como de esos Que no parece tanto Pero si Si molesta Y mucho Y sobre todo Pues son los dedos Que utilizo para jugar De este lado Listo Vamos Vamos por Seri Así que Disculpar Que suba también El video un poco tarde Que me acaba Pasar hace unas Dos horas Pero ahorita Ya se me calmó Pero es que Hace dos horas Era imposible Para mí Vamos por allá Voy por Seri Hola Seri Y ya está Y ya está Vamos por el Rammus Vamos por el Rammus Cálele Cálele ¿El maestro allí Dónde está? Hola allí ¿Cómo estás dude? ¿Bien? Todo tuyo Pa' ahí No Casi 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 Rammus es un jungla Re fácil Amigo No te complica Nada la vida O sea Es como Tú nomás llega Pega el town Tanquea Tienes la vida Solucionada Con esto Voy a Mira por ejemplo Que quieres diviar me No te pasa nada Amigo Que el Rammus Te divia a mi Uy mira Queda en top el tipo Tiene serie Hay mucha posibilidad Mira le gano solo Va a llegar el Z A rematarlo Que es lo que siempre Le pasa a Rammus Se lo quita a todo mundo Uy Dios No ¿Qué traes Amigo? ¿Por qué la Ulti ahí? Si ya llegaba yo Vamos a mid Voy listo Ok Esperaba que mi Vayne Reaccionara a esto Si le soy sincero Estoy tanqueando lo que puedo Ya me voy Ahí está Tiro el heraldo Dime ¿Qué jungla te hace esto? Así de fácil Que te divia de esta manera Y sale como si nada Ayuda Uh Me lo llevé yo Creo por el reflejo Si Me lo llevé por el reflejo Nada mal Bueno 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 Vamos a comprarnos ahora ¿Cuánto trae? ¿Trae crítico la serie? ¿Se lo ha armado? Si Trae crítico Bueno No puedo armar el Rammus ¿Por qué? No ¿Por qué no gente? Aseguramos Nuestra Vayne está escalando Fijarse que el set va súper feado Yo voy 3-2-8 Con un montón de asistencias Eh Y cuando ya llegue a la etapa de teamfights Mi focus va a ser serio No va a haber otro focus en esta partida No tiene por qué haber otro focus Eso sí No he farmeado casi mi jungla Que yo como jungla Pues a mí me gusta farmear Pero Rammus No destaca por tener un muy buen farmeo Que digamos Uy la vince del alto Mal posicionada ahí Miren Podría testear límites Cosa que la verdad No me encantaría ahora Pero me la puedo intentar dar Aquí Buscar una pelea contra la serie A ver Me la voy a jugar Testear el límite Probablemente No se fueron eh Tuvieron miedo Uy se están haciendo el El dragón Ah voy para allá Voy para allá Voy a agarrar aquí No veo a nadie eh ¿Dónde está? Ah acá está la serie Ah Voy para allá Porque el G El G está acá O sea que no hay objetivo Para que ellos agarren O sea no se lo pueden llevar pues Y yo puedo iniciar aquí Oh mira La serie Hola Ya se gastó el salto Quitarse Quitarse Uy me llevé a los dos Fue un O sea Diría que fue un Dos versus uno Pero en verdad Fue más Que cayeron los otros dos Porque no llegan a caer Los otros dos Y F F por ellos Definitivo Es que no hicieron nada O sea se tragaron todo el daño Los reflejé demasiado Eh Y la serie se estaba deleteando sola Igual el G Creo que nos cayó pues Eh Tenía que caerle sí o sí Ahí la Seraphine Y eh Y el Thresh También Ok Tenía que caerle ahí El Sí sí Que la Seraphine Y el Thresh Cayeron Porque estos dos Me los habría soleado O sea Estaban soleadísimos ya Capa de fuego No estará tan mal Tampoco Lo que El área que tienes Para ralentizar con Rammus Amigo Esto está muy roto Este ítem con Rammus A mí me parece rotísimo Es un Es un sinsentido Este ítem Que puedas tener Un área tan gigante Para ralentizar Después de activar la réplica Porque la réplica También te da armadura Justo después de activarla Entonces Por eso mismo Tienes un área Tan gigante De activación A ver Va para acá El Duki se armaron Le pegué el Town Valió Mira el área Es que no se puede mover Si es Si es un campeón Que depende tanto De su movilidad Para poder posicionarse Solo quitas el ya Solo quítaselo Pegándole el Town ¿Quién trae Demoler? Yo no traigo Demoler Listo Vamos a terminar De empujar Bot Uy que pegue otra vez Esto nada más Seri Ven para acá Ven para acá Seri Joder Puedo voltearme acá Espera Dios Es que Te podría haber asegurado Que igual Solo le ganamos Viene el maestro allí Ya está Ya está Uy Se enfermearon a mi Vayne Se quedó sola Te voy por acá compa Espero no te moleste Para seguir ayudando A tirar torres Vámonos Vamos a comprarnos Ahora la plaquita Y de la placa Me alcanza justo Para comprarme también El ítem mejorado A las botas Que es este Bueno Y ya está Tienes un campeón Super fedeado Que parece que Pues dices Ramos Es Ramos Por favor Que va a ser un Ramos Pues aquí está tu Ramos Aquí te traigo El armadillo Aquí te traigo La armadura Ahí te voy Quiero Mi objetivo aquí Es anular a Seri Mostrarles Cómo es que esta cosa Anula a Seri Y allí también Pero No sé cómo pensó Que tenía Oportunidad No lo juzguen Pobrecito Él creyó Que de verdad Tenía oportunidad Mi ralentización ¿Qué es esto? ¿Esto es un tanque? Ah, míralo Hola Cáele para acá Buena 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 Correle Correle Ya está Oye El nunete Se fue a FK Uh, sí Se fue a FK Se quedó a nivel 10 Se tiltió el vato Bueno, ni modo No pasa nada Está la típica De Wall Ring Ya se la saben Tampoco me sorprende Pero quería mostrarles El pick Como digo Tengo estos dos dedos mal F Pero yo creo que En unos días Se me arreglan La verdad Porque sí Está medio molesto Jugar así No les mentiré Pero bueno Ya está gente Gracias por haber visto El video No olviden dejar su like Suscribirse al canal Y mira Aquí tengo el vasito Para meter los dedos Porque me agrada El agua helada agrada No duele tanto así Es más satisfactorio Y ahí estoy así Estoy así con la mano En el agua helada Y ya lo juego Que ahorita voy a tener Que prender directo también Pero bueno Me acostumbraré Se me quita Hay que aguantarse Hay que aguantarse Y pues nada más Ahí nos vemos gente Cuídense Gracias por haber visto el video Su suscripción Chao Gracias por ver el video